El hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Santiago Uribe, se presentó en la Fiscalía para rendir indagatoria dentro de la investigación por sus presuntos nexos con grupos paramilitares en Antioquia. Vamos con Julián Ríos en vivo. ¿Qué detalles se conocen de esta diligencia, Julián? Buenas tardes, Juan Diego. Pues precisamente Santiago Uribe Vélez, el hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, llegó aquí al búnker de la Fiscalía muy temprano, hacia las 8 de la mañana. No quiso responder ninguna pregunta a los periodistas, sin embargo, a esta hora rinde un interrogatorio aquí en la Unidad de Derechos Humanos. Allí un fiscal especializado le está preguntando sobre su presunta participación en un grupo denominado Los 12 Apóstoles, un grupo paramilitar a quien se le indican varios asesinatos en ese departamento de Antioquia. Santiago Uribe, hermano menor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, asistió hoy a una indagatoria en la Fiscalía por los señalamientos que hizo un testigo en su contra. Sobre su supuesta vinculación a un grupo paramilitar denominado Los 12 Apóstoles que operó en Antioquia. En la diligencia judicial estuvo acompañado por su abogado Jaime Granados, quien sostuvo que se trata de un falso testigo que participa en una persecución política contra su cliente. El testigo Pineda Luján, que es sobre el cual se fundamenta este tema, es un falso testigo traído por el opositor del presidente Uribe de esta fundación y llevado por el abogado Daniel Prado Albarracín, que como ustedes saben es el abogado personal de Gustavo Petro, otro reconocido opositor del presidente Uribe. O sea, este es un típico caso de persecución política. Uno de los abogados que denunció a Santiago Uribe, Daniel Prado, aseguró que el hermano del expresidente tiene que responder por varios delitos. Se señala al grupo paramilitar de Los 12 Apóstoles, el cual también se señala a Santiago Uribe como parte del mismo y a la Hacienda La Carolina como la base del grupo paramilitar. Él está citado para que responda por concierto para el inquirio y por el homicidio de Camilo Barrientos, que es una persona que manejaba una chiva en la región y que se les indica el día de haber dado la orden para el homicidio. Santiago Uribe Vélez rindió indagatoria en la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía. Jaime Granados es el abogado de Santiago Uribe. Él ha insistido en que no solo es un solo testigo el falso, sino que también se han utilizado otros testimonios que no concuerdan con la verdad. Desde el búnker de la Fiscalía, Julián Río, Noticias Caracol.